bienvenidos a un reaccionando pero esta vez a las zonas nuevas del angel 2.0 dije bueno me preparo unos matecitos y reaccionamos junto a todas las zonas nuevas creo que ustedes me pongan en los comentarios del 1 al 10 cuánto están esperando este nuevo lanche el 2.0 que llegue a nuestras versiones de pug mobile y como siempre yo todos ustedes chicos si no quieren ponerse nada relacionado a pug se suscriban activen la campanita y obviamente si les gusta este vídeo dejen un lindo like bueno pues arrancamos con esta reacción a todas las zonas del angel 2.0 un vídeo que realizó rey lagarto dejo su canal en la descripción que hizo un trabajo excelente donde muestra todas las zonas del angel 2.0 y vamos a reaccionarlo juntos chicos quiero decir es que esto comienza en jerobopol si la verdad gráficamente ya había un salto increíble de las texturas como la del galpón se ven súper reales yo pienso que haya un momento que pug mobile va a terminar casi pareciéndose a los gráficos de pull light de pc por ejemplo ahí tenemos los cambios de texturas que se ven súper genial se ve muy diferente lo que es jerobopol chicos hay cambios en lo que es la vegetación las texturas de lo que son los contenedores aunque quiero decirles que no es igual a la versión de pc porque los contenedores de la versión de pc de jerobopol están como oxidados así que no es del todo idéntico como ven ahí yendo para las casas hay mucho más lo que sería vegetación mucho más pasto la montaña por ejemplo está súper diferente la de jerobopol también tiene un poco más de pastito ya no se ve todo tan liso como estamos acostumbrados chicos pero el cambio se hace notar en los árboles también la vegetación las sombras las casas hay un nuevo grupo de casas también bunkers como estamos viendo ahí con diferentes accesorios por ejemplo unos tanquecitos ahí obviamente eso no se utiliza chicos y todo lo que serían las bolsas ahí como para defenderse está súper genial ese agregado al mapa vamos a ver diferentes lugares que antes no estaban en el rancher porque esa parte de ruinas eso no lo tenemos y son lugares que actualmente están súper vacíos ahí tenemos bueno los gráficos enlace se ve genial un galpón ahí este galpón es como un museo recuerdan el galpón donde está shelter bueno se cambia por un museo como la versión de pc que está súper genial cambió absolutamente todo tenemos un muro ahí un lugar también bastante bueno para holdear zona ahora mismo como cambie las texturas como ven ahí se ve el interior del museo se ven algunos cuadros colgado se ve un avión chicos es igual al de la versión de pc el rancher 2.0 como ahí lo tenemos tenemos ahí un cuadrito también bastante interesante pero la verdad increíble los cambios acá tenemos la entrada de lo que sería shelter chicos que está súper diferente si no es como es ahora actualmente que es medio liso si se ve un poco más más lindo pero increíble loco vamos a ver cómo se ve adentro esto estoy reaccionando por primera vez con ustedes bueno hay cambios en las texturas como que se ven un poquito más limpia no no sé si ustedes lo están notando no sé si es lo que esperaban ustedes quiero que me lo digan en los comentarios si es lo que esperaban verdaderamente esto que están viendo ahora mismo parte de lo que sería sarki si no me equivoco si bueno es esto estos lugares a nosotros no nos interesan mucho porque creo que en sarki no caemos chicos yo por ejemplo no caigo en sarki así que pero bueno estamos viendo unos cambios muy importantes a lo que es gráficos y las casas de afuera se ven súper geniales y o sea aparece ya la verdad es increíble los cambios que están haciendo chicos es una locura total podemos decir que es uno de los mejores battle royal actualmente de móviles en lo que respecta a gráficos bueno ahí tenemos a estalbert chicos y bueno estalbert también cambia todo lo que son las estructuras y demás opa opa que el observatorio se ve también con texturas diferentes en lo que son afuera se ve como ven las paredes acá como rotas raro que esta antena del fondo no lo hayan cambiado y se está tan mal si me extrapa le faltan texturas y porque obviamente todavía están beta está la parte de estable bajando la montaña no mira cómo se ve ese agua por favor chico con esos gráficos quiero decirle que estos son los o sea esto está al máximo chicos obviamente y como les conté un vídeo anterior de filtraciones ahora tenemos dos opciones gráficas y esto quiere ser deben ser las máximas chico porque el agua se ve espectacular quiero decirles que se ve genial miren cómo se ve eso chicos o sea increíble cómo se ve el reflejo miren esta parte de lo que sería bueno ciudad del agua el agua se ve increíble el puente se ve diferente también no no es una locura chicos el cambio importante es otro juego como estamos viendo ahí obviamente que tenga un dispositivo de gama alta va a poder disfrutarlo al máximo espero que no influye que no influya esto en los dispositivos gama baja porque eso va a ser un problema bastante importante pero miren cómo se ve el reflejo de la luz está súper bueno me encanta cómo se ven los interiores chicos ya cambió bastante lo que son texturas de las estructuras porque todas las casas tienen diferentes texturas como estamos viendo ahí el agua estamos en rosso ahora que acabó no hubo muchos cambios importantes lo cual pensé que va a haber cambios pero sí lo que podemos ver más árboles y algunos árboles algunos arbustos cositas obviamente que las casas están cambiadas como vemos acá el murito lo que es el balcón de esta casa chiquitita tiene lo que es el chapa cual lo cual ahora no tiene eso si o sea las estructuras están todas cambiadas pero no veo tantos cambios en rosso si adentro se ve todo súper genial todas las estructuras nuevas se ve un poco más liso más limpio pero no veo mucho cambio que digamos si atacar la parte de la montaña con el tanque esas esos alambres creo que actualmente no están ahí tengo un vehículo que es de él las torres la cambiaron obviamente tenemos la parte de la escuela que sí cambió el color cambió un poco la estructura algunos agregados en la parte del jardín de la escuela o el patio como quieran decirlo ustedes quiero que ustedes me digan en los comentarios si lo que ven es lo que están esperando por incapaz es imaginé una cosa y ahora ven otra y dicen me da igual el ángel no sé ustedes quiero ver sus opiniones en los comentarios a mí por ahora me está gustando mucho me gusta todo se notan los cambios de textura que lo importante un lavadito bien bien le hicieron al mapa y le venía bien también estamos en la parte de pull de ahí con los edificios nuevos los agregados y demás texturas recuerden que esto está en ultra chicos y hay que ver cómo se ve en gráficos bajos ahí tenemos la parte donde está estrellado el avión que cambió bastante porque como ven hay algunos muros unas casitas destruidas un auto si esta parte de arriba de shooting sería acá tenemos la parte de shooting a ver si cambió algo lo veo un poco igual aunque bueno como les dije con texturas nuevas chicos la parte de sever ni algunos a ese auto creo que no está está bueno como para cruzar y ponerse cobertura la iglesia obviamente que cambió completamente se ve hermosa ahora las casitas ahí nuevas está bueno está bueno como se ve todo esa mesa de picnic creo que tampoco está la parte del puente yendo para yasnaya con el agua hermosa preciosa se ve se ve tremendo la policía la estación de policía en yasnaya ahí la tenemos cambiada con ese cartel creo que no está ahora pero los cambios hacen notar muchísimo con las nuevas texturas chicos como que le agraron un pack de texturas y todas las estructuras y demás al mapa y quedó súper genial chicos bueno ahí en la parte de puente yanaya y demás me gustaría ver prisión que ahora lo vamos a ver seguramente porque ahí se hubieron muchos cambios chicos importantes aunque les dije que me encantaría ver todo esto en gráficos mínimos acá tenemos prisión chicos que cambió enormemente ya no es la prisión que antes teníamos quiero decirles cambió las torres pusieron muros como estamos viendo ahí los galpones son chiquititos hay como una cancha de básquet en el medio con algunos asientos y demás cambio muchísimo prisión me gusta más porque tiene mucha más cobertura por si queremos cruzar hay menos menos estructura de luz pero si tenemos más casas como estamos viendo tenemos la clásica estación esa casa que es mucho más grande que la que está actualmente y otra en la parte de la cima de la montaña mucho más grande como tenemos las torres se ve súper diferente prisión chicos y acá tenemos un cambio bastante impresionante tenemos la casa esa súper gigante pero no está todo cambiado lo que es prisión me gusta muchísimo la parte de bueno de arriba de lo que sería prisión está toda la leña y demás agregaron más casitas tenemos acá milta chicos la fábrica mejor dicho de milta que como ve la estructura cambió absolutamente todo lo que es gráficos si no sé si adentro será igual aunque si es igual creo si no me equivoco capaz que lo hayan cambiado un poquito aunque así a simple vista se ven que agregaron más cositas chicos se ve súper hermoso otro lugar que cambiaron muchísimo es milta power el cual lo pusieron como la versión de pc con galpones nuevos y sacaron la pileta de cemento tenemos una central donde están todos los motores si tenemos cambiado también lo que está destruido la parte de fondo me gusta me gusta cómo se ve es igual a después de pc chicos prácticamente el mapa ahí tenemos la central donde están los motores y todo chicos está súper genial me gusta que sigan la línea de puck chicos que hayan agregado el año 2.0 se ve todo cambiado o sea la pileta de cemento que tenemos actualmente desaparece chicos por completo si sigamos viendo unas partes más creo que vimos casi todo el mapa estamos en pochinki la parte del campo están los dos galpones que bueno nuevas estructuras nuevos lugares para ponerse a cobertura esto está bueno porque siempre que tenés que cruzar un campo no tenés cobertura y ahora vamos a tener estas cositas interesantes como brd me destruidos estos lugares ahí para agacharse está muy bueno estas cosas del angel 2.0 más negativas o sea más lugares así hundidos en el mapa para ponerse cobertura eso es muy bueno a la hora de que no encontrar vehículo poder entrar en cobertura en parte del mapa no tenemos nuestro querido pochinki a ver qué cambios se nota mucho lo que es textura se nota enormemente chicos cambio todo hay una combi más ahí ahí tenemos la iglesia de pochinki que ya la vimos en otras partes del mapa tranquilo tenemos por acá las casitas que están siendo para base puede cruzar el campo antes del puente chicos este grupito de casas aunque lo veo medio igual toda esa parte gatca si acá lo que vemos los cambios que podemos notar son más que nada lo de texturas y lo de las casas y demás un poco más de vegetación tenemos cuarri si señores que en cuarri hubo cambios importantes porque ahora tenemos muchísimos galpones y creo que va a ser un lugar el cual ahora vamos a decidir caer porque realmente si hay muchos galpones es igual a que va a haber bastante luz chicos y tenemos diferentes galpones diferentes cositas que agregaron ahí agregados al mapa un lugar que vamos a tener en cuenta para ir en cuarri chicos la parte del pantano ahí tenemos a la parte del pantano no veo mucho agregado que digamos más que nada podemos notar el agua y los gráficos y un poquito ahí tenemos la parte de lo que sería milta si la ciudad de milta que se ve con una unos agregados también pero se ve un poquito igual sin es como que no lo cambiaron mucho en lo que son cosas del mapa más que las texturas la parte del puente que los puentes y lo cambiaron con el faro quiero decirles que acá tenemos la estación de servicio nueva que como ven se ve súper diferente ya esto lo vimos anteriormente quiero decirles que hay que tener en cuenta cambiar a medida que veamos filtraciones puede ser que haya un poquito de que bajen un poco los gráficos a medida que van a van mejorando la beta así porque al principio capaz yo esta imagen de la estación de servicio la vi con mucho más gráficos y ahora la veo con menos quiere decir que han sacado alguna que otra cosita todo depende de la optimización que estén generando con el nuevo mapa del angel 2.0 ustedes me entenderán ahí tenemos la antena que según pensé la iban a cambiar esa antena la de igual que la que tenemos la parte de ahí está súper cambiada con esas antenas nuevas y un poco más de estructuras en la parte de nuevo que a casi lo cambiaron bastante todo lo que son galpones y demás estamos viendo al nuevo nuevo ahí aunque como lo estoy diciendo chicos he notado que cambiaron algunas cosas importantes acá tenemos lo que es la antena sí con la parte rota de base militar acá tenemos un poquito más de cerca chicos como ven ahí sí siguiendo más o menos lo que es el año 2.0 de pc ahí tenemos algunas estructuras nuevas en la parte de los edificios los cuarteles estos como estamos viendo ahí también algunos cambios importantes en base de militar estructuras nuevas como estamos viendo ahí las banderas y demás esta parte de atrás de base militar la cambiaron completamente un lugar que ahora actualmente es un campo para cruzar vamos a tener estructuras para cobertura también que me gusta mucho son lanzamisiles ahí piedras rotas un mini pantano algunos tanques hay rotos también si la parte está que es bueno ahí vamos a tener en el mapa también algunos bunkers como estamos viendo acá hasta que ayer ya llegaría las filtraciones de rey lagarto quiero decirles que estos mini bunkers creo que también se pueden lutear también tener en cuenta que en algunas partes del mapa va a haber zonas secretas chicos que va a estar súper bueno investigar pero estos que estas casitas son completamente nuevas la verdad todo lo que está tremendo chicos me encantó el ángel 2.0 obviamente que quiero ver sus opiniones en los comentarios que lo voy a estar leyendo creo que les presión las texturas las nuevas zonas que les parece el nuevo ángel 2.0 primero este ángel va a llegar a la versión china y más adelante a nuestra versión que espero que no tarde tanto chicos porque estamos esperando esto hace un montón de tiempo quiero decirles que cuando tenga acceso a este nuevo mapa obviamente estar subiendo vídeos por eso no se olviden de suscribirse activar la campanita chicos y obviamente si les gustó esta reacción dejar un lindo like como siempre yo chicos que les parece y nos vemos en el próximo vídeo vamos